Bienvenidas queridas estudiantes del segundo grado de primaria del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima, al área de educación religiosa. La actividad de hoy es San Martín de Porres. La actividad de hoy es San Martín de Porres. La actividad de hoy es San Martín de Porres. La actividad de hoy es San Martín de Porres. Escribe cada letra en la grilla y aparecerá el nombre del símbolo con el que se relaciona San Martín de Porres con su humilde servicio. Luego, encuentra las palabras en el pupiletras y colorea. Y por último, colorea el valor que practicaba San Martín de Porres. Metacognición Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo lo superé? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo hic Ah Milen? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué haremos niesam interfere? ¿Hay algo muchas veces sobre tu proceso de aprendizaje. Gracias por ver el video.